Tú que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte, baby Tú que me puedes llenar Eres mi aire vital Sin ti no respiro, baby Tú no te imaginas La falta que me haces Cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Hoy como quisiera en este instante Abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Y es que tú me enamoraste Y es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración no existiría Y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y como te quiero, mija, y dale todo a mi pancha musical Tú no te imaginas la falta que me haces cuando no te tengo cerca Me muero por llamarte Y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, desde que te he conocido yo vivo tan feliz